El granjero en el valle El chico lleva el hijo El chico lleva la niñera El chico lleva la niñera Mi niñera, la vaca La niñera, la vaca La vaca lleva el perro La vaca lleva el perro La vaca lleva el perro El perro lleva el gato El perro lleva el gato El gato a la rata El gato a la rata El gato lleva la rata La rata lleva el queso La rata lleva el queso El queso se queda solo El queso se queda solo Ay hola daddy El queso se queda solo Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Tres, cuatro, tres, dos, uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres, dos, uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana ¿Una? Una rana moteada Sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara Lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes Lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela Vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela En la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba Estaban arriba Y estando abajo Estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla De nueve días Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla De nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunos le gustan la olla De nueve días Apresúrense todos Iremos a un divertido paseo Es hora de otra aventura Todos abróchense los cinturones Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo, veo Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús Charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús Charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm Déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! Son puntos para ti Es nuestro amigo el león El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad ¡Ja, ja, 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 ja! Los animales del autobús ¡Alegres van! Alegres van Alegres van Alegres van Los animales del autobús Alegres van por toda la ciudad Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por toda la ciudad Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Hermano dedo, hermana dedo. Hermano dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Shel dedo, hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió Insegüince araña por un tubo subió, después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia, Insegüince araña otra vez subió ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! Todos los caballos y hombres del rey, a Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! Todos los caballos y hombres del rey en el vigo del pueblo ¡Hompty Dumpty muy fuerte cayó! A la pared era un rato de cabeza en un место donde es discrimination El arco del violín cantemos kikiriki Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín cantemos kikiriki Kikiriki, ella bailará contigo Mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata! ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Yankee Dudu Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gudin Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Dudu sigue así, Yankee Dudu grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos, quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos El viejo Ray Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas El viejo Ray Cole era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipe, pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el Ray Cole y sus tres violinistas ¡Gracias! 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 Silencio Si ese anillo se llega a romper, mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe, mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también Silencio pequeño, no llores, papá te quiere y yo también Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Si no tienes hijas, dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Panecillos calientes, panecillos calientes Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Lleva los calientes y come de a montón Uno y dos por un centavo, panecillos calientes Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared El bebé duru duru tú Tiburón duru duru tú El bebé duru duru tú Tiburón A jugar duru duru tú A jugar duru duru tú Te divertirás La mamá duru duru tú Tiburón duru duru tú La mamá duru duru tú Tiburón A bailar duru duru tú A bailar duru duru tú A bailar duru duru tú A bailar El papá duru duru tú Tiburón duru duru tú El papá duru duru tú Tiburón A nadar duru duru tú A nadar duru duru tú A nadar duru duru tú Aquí y allá El hermano tu 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 tu, tiburón tu tu tu, el hermano tu 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 tu, tiburón La pelota tu tu tu, lanzala tu tu tu, no dejes tu 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 tu, que caiga ¡Muy bien! La hermana tu 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 tu, tiburón tu tu tu, la hermana tu 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 tu, tiburón Tómate tu 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 tu, una foto tu 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 tu, tómatela tu 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 tu, clic 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 Es el fin, turu turu tu, es el fin, turu turu tu, es el fin ¡Suscríbete al canal!